¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que, ojo, ojito, porque ayer, como ya sabéis, y si no lo sabéis, os hago un brevísimo resumen Riot Games anunció la entrada de nuevas skins desde Wild Rift a League of Legends, pues bien, sé que muchos de vosotros os ha hecho ilusión A otros a lo mejor no tanto porque estabais esperando a otras, o gente de Wild Rift diciendo que los llantos al final han llegado, han dado resultado No chicos, recordad que aquí estamos todos en el mismo barco, y obviamente yo también quiero que skins que triunfen en el LoL Pues obviamente que vayan a Wild Rift, por supuesto, Lux Elementalista, o yo que sé, la que queráis, por mi genial Pues bien, Riot Brickton ha anunciado directamente que, ojo, cuidado, porque esto deja abierto a un montón de cosas y de hecho ya podéis ver aquí el hilo ¿Qué piel os gustaría ver a continuación? Es decir, pide a la comunidad que diga qué skins les gustaría, desde Wild Rift a League of Legends Obviamente, yo entiendo que eras exclusivas, rollo victoriosas y demás, pues obviamente, o sí, quién sabe Porque recordad que ahora Riot ha metido también en League of Legends los dos splits Es decir, a lo mejor necesitan reciclar alguna de Wild Rift para que vaya a League of Legends Entonces, cuidado con esto, porque aquí ya veis, pues, la gente pidiéndole a Sene y Oriana de Star Guardian A Gwen también, aquí Lux, zona, Crystal Rose, en definitiva Básicamente, que pongáis qué skin, y en los comentarios de este vídeo, por supuesto, podéis ponerlo también Qué skin os gustaría de Wild Rift que llegase a League of Legends Y al revés también, porque, hombre, yo también quiero pelear por esa gente que le gusta mucho Wild Rift Y por último, pero no menos importante, aquí lo tenemos anunciado también Y es que, dicen algunas noticias pequeñas, pero poderosas Permitiremos que los jugadores de Aram ganen tokens de nivel de dominio 6 y 7 A partir del parche 13.5 Es decir, dentro de dos parches, básicamente, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Conseguir, básicamente, maestría de nuestros campeones jugados Y esto, pues, lo considero, pues, que para los Aram Players, pues, es muy buena noticia De hecho, aquí no lo especifica más, y dice, tuve que pelear como 100 tipos con armas cada vez más grandes Para que esto sucediera, pero al final lo conseguimos Dice, tenga en cuenta que trabajé muy poco en la progresión y los equipos de modos merecen el amor real Dice, pero en su mayoría no están en Twitter porque son inteligentes Ahí pega un poquito un palito a lo que viene siendo Twitter Pero bueno, esto es una buena noticia, supongo, como digo, para esos Aram Players No sé vosotros qué opináis, pero quiero que me lo dejéis todo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós